¡Hola chicos! Aquí LXMN invadiendo sus pantallas. El día de hoy venimos con Delphox en la línea superior. Ahí está, en la línea superior. ¡Ah! ¡Qué buen Poké! Bueno, no tan qué buen Poké, pero sí qué bonita esquina. Vamos a mover un poco esto. Esto lo dejo. Vamos a cambiar esto por estas. Y este... Este lo dejamos. El velocidad X está bien. Aquí están los movimientos. Los movimientos. Las medallas. No es el mejor set, pero es el set que a mí me gusta. No, yo iba a cambiarlo. Y los movimientos ahorita los checamos. Delphox. Gran Poké. Eh... Cuando salió, me acuerdo que muchos estaban emocionados. Pero muy emocionados. En plan... Celebrando así de que Delphox estaba en One Night. Y la verdad, lo entiendo. Es un buen Poké. De Kalos no es mi favorito. Eh... No es mi favorito. Y existe... Chessnaut. Así que... Los dejamos hasta un tier bastante bajo. Sería tier 1... ¿Cómo se llama? Greninja, tier 2 Chessnaut. Y tier 3... Delphox. Digo que no es mi favorito porque... No sé. No sé. No sé. No sé por qué no me gusta. Pero el skin me encanta. El skin es una gitana. Y... Me recuerda a Esmeralda de... El Corobado de Notre Dame. Y El Corobado de Notre Dame es una película que me gusta mucho. Ya se tardaron mucho en cargor... Ya. Entonces, eso. Solo la traigo por la skin. Ya había completado hace como un mes el... El... El pase. Pero no sé por qué hasta ahorita se me ocurrió. Tenemos una... ¿Cómo se llama? La Arbitar. No me gusta mucho esto. Más que nada porque aquí no hay... Tanta experiencia que rascar como en... Bot. No hay mucha experiencia para rascar como en Bot. Ah, bueno. Está marcando tanto. Supongo yo que trae peces. Salvo. Corre, 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 corre. No. ¿Cómo fallaste eso? Vámonos, 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 vámonos. Muerto. Ja, ja. Bien. Eh... Entre que... Predi... 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 Entre que le hice a predi... Ah, ja. Como no sé conjugar una palabra en español. Me conjugó en inglés. Bueno, la llevo en inglés. Así que... Predije eso. Y... Me salió de pura chiripa. Ahí está. Pero ¿Por qué te peleas? No te peleas. Por cierto, dejen en los comentarios. Y ya que están en los comentarios, suscríbanse. Si quieren que traiga Pokémon Violeta. Porque esta es la edición que yo elegí para esta nueva temporada. ¿Quieren que traiga Pokémon Violeta al canal? Esta vez sí voy a subir todo el juego. No va a ser el fiasco de grabación de... ¿Cómo se llama? ¿Pokémon de espada? Que igual ya estoy pensando en retomarlo. No como el reto que ya estaba. Sino... Retomarlo en plan... Gameplay normal. Usando curaciones y todo eso. Así que nada. Por si me llegase a pasar algún accidentito como el que pasó. Y así no sea tanta... Trampa entre comillas. De... No cumplir con algo que estaba diciendo. No es como que pase nada. Solamente mi reputación en internet va a ir en picada. Como el vato que no puede cumplir ningún reto de Pokémon. Pero... Pues ya no importa. ¿Qué le podemos hacer? Uy, muerto. Yo también soy muerto. Bien. Vamos. Pero bueno. Sigamos hablando de Delphox. Ya que tenemos las habilidades. Vamos con el giro fuego y amarada. Delphox me gusta. Porque se parece a muchas cosas que ya conozco. Y al mismo tiempo se parece... Bueno, se parecen tantas cosas. Que no la siento tan genérica. ¿Saben? Genérico es eso de... De... Que... Es muy común. Bueno, al menos así lo uso yo. Que no es original, pues. Entonces, tiene tantas cosas... Que ya... Conozco. Como giro fuego que lo asocio al tornado de Yana de League of Legends. Y amarada que lo asocio a... La E de Victor. Igual de League of Legends. Que es en plan de... ¡Ah, bien! Pues... Ya lo se jugar. Y como ya lo se jugar. No me... Pesa. No me cuesta... Aprenderla. Pero... Como es tan distinta a ambos personajes que ya conozco. Y no me cuesta aprenderla. Se me hace más original. Eh... Por ejemplo... ¡Ah! Hay tres acá. Y no han tumbado. Y hay... Hay cuatro acá y... Y hay cuatro acá. Y encima se robaron la jungla del Lucario. Por eso no me gusta cuando... Los Lucario van a jungla. Porque los Lucario están acostumbrados a ir en línea. Y... Nada más agarran la jungla para subir de nivel. Tener sus habilidades. Y dejan ignorada la jungla. Y eso es... En esta cuna. Desperdician mucha experiencia. Mucha experiencia que... Ah... Mucha experiencia que... Que podría servir perfecto para... Para otras cosas. En serio no te pegué. Infeliz. Y... Vas tan... Sobrado de poder que muy seguramente me voy a morir yo. Sí. Eso está muy pertinísimo. Pero en plan... Muy pertinísimo. ¿Qué nivel es Lucario? Me da moreno. Ah... Nivel 10. O sea... Va a over level. Pero ahí se queda parado. No va a ser mucho porque... O ya está tilted o... Yo qué sé. Solamente se desconectó para ir al baño. Quién sabe. Lo que sí es que... Tengo sí o sí... Que estar pegado a Slowpoke. Bueno Slowbro. Slow2. Y yo soy quien tiene que estar... Marcando él cuando vayamos a anotar. No marcando de... De... Vamos a anotar ahorita. Sino marcando... La capacidad de anotación. Porque... Esto... Girofuego... Esa es lo que iba. Las habilidades de esta cosa condicionan mucho al equipo enemigo. Somos un mago de control. Siento yo que falta un... Una categoría de personajes. Que serían los magos. Para mí faltan magos aquí. O sea... No faltan magos. Está Dark D. Está... ¿Quién más está? Ah... Del Fox. Hoppa. Es decir... Ese es un auxiliar. El otro... Son ofensivos de daño... De daño especial. Ya. Son magos. O sea... Quieran verlo como quieran verlo. Son magos. No... No les pongan otro nombre. Son magos. Entonces... Falta esa categoría. Al menos para mí. Si... Habla como pato. Camina como pato. Y Grasna como pato. Es un pato. Es como que parece un pato. Es un pato. ¿Y qué más? Pues ya. Eso es a lo que iba. Eso es a lo que iba a hacer. ¡Uy! Qué buena jugada. Ahí está. ¡No, hombre! Ya. Vamos, 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 vamos. Perfecto. No me la quería llevar. Pero ya ni modo. Tenía que segurarlos. Y así. Vamos a curarnos. Y... Eso. Eh... Del Fox... Limita mucho al equipo enemigo. Para poder... Para poder realizar acciones. En... Conjunto. A lo que voy con esto. Es... Que... Tiene mucho control de... De... Zonas del mapa. Con giro, fuego y llamarada. Y su... Definitiva. Básicamente te dice... Por dónde pasar y por dónde no. Entonces, si tú quieres destacar como Del Fox. Lo único que tienes que hacer... Es posicionarte bien. Que... Se escucha... Sencillo, pero es un poco más difícil de lo que aparenta. Tampoco tanto. Aunque sepas que no te tienes... No eres un tank y no tienes que estar en primera fila. Ya la llevas de golpe. Estate atrás de un Tyranitar. Estate atrás de un... De... Quien... Quien veas que te va a matar. Atrás de estos. Último de desperdiciar una. De nuevo modo. Perfecto. Y... Rematamos. Perfecto. Vamos. Tres muertos. Cuatro muertos. Y podemos tumbar aquí sin problema. Somos un personaje papel. Obvio. Somos uno ofensivo. Insultamos gente. No. Eh... Somos un ofensivo. Somos papel. Pero... Eso te marca mucho. En la jugabilidad de Delphox. Que básicamente es... De aquí no pasas papito. Te me frenas. Porque... Te mueres. Tiene mucho daño. Tiene muchísimo daño. Entonces... Si no... Si el equipo enemigo se confía. Ya en... Mid game, late game. Muy probablemente no pueda hacer nada en una teamfight. Si te posicionas bien y empiezas a aventar giros fuego. Porque eso los condiciona muchísimo a lo que pueden o no pueden hacer. Se notó en la última teamfight. Me agencié el... ¿Cómo se llama? Me agencié a esta cosa... No dejes que no te... Ah, como eres tonto. Yo estoy farmeando para que no puedan agarrar la... ¿Cómo se llama? La experiencia. Pero... Bueno, ya. Ni modo. Igual, yo la reí ahí. Y la voy a haber quedado... Pulgando. Entonces eso. Delphox me gusta mucho porque es un mago de control. Te indica... Le marca muy bien al equipo enemigo lo que puede o donde puede y donde no puede estar. Tiene mucho daño en área. Entonces ese daño en área le permite marcar... De tajo. Aquí puedes estar. Aquí no puedes estar. Y eso está bien interesante. Bien interesante. Para... Para... ¿Cómo se llama? Jugadas en equipo que tengan mucho AOE. Que es área de efecto. O Area of Effect. Ah, mi inglés está horrible. Área de efecto. Como podría ser... Este... El campo que crea... Ya sea el campo que crea alrededor. O el campo de tierra que crea... Este... Tyranitar. ¿Qué más? El daño en área de Zoroark. Toda el área gigantesca que crea este... Eggslash. Hace mucho juego con... Con esos personajes. Porque imagínense esto. Eggslash lo... Bueno... Delphox los junta con girofuego. Eggslash los remata. Ya está. Es una teamfight muy sencilla de ganar. Entonces... Tiene un área tan grande y tiene tanto daño. Que es súper súper útil. Es... Muy útil. Tanto por su daño como por... Como marca... El campo para... Para el equipo enemigo. Esa es su... Su... Condición de victoria. Marcas... Marcas... Este... Como... Predigiendo... Prediciendo... En dónde va a estar el enemigo. O en dónde no quieres que esté el enemigo. Y ahí avientas tus habilidades. Duran un poquito. Entonces eso da bastante juego a... Aquí no pueden estar. Y por ejemplo para porterías puedes... Puedes utilizar el girofuego. Para marcar que ahí no pueden pasar. Eso está bastante interesante. Luego revisaremos el otro moveset. Pero bueno... Ya hablé mucho. Yo soy LXMN. Y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete!